Medellín hoy en día es la ciudad que más vivienda turística tiene del país por encima de Bogotá y Cartagena. Eso nos ha llevado como ciudad a replantear muchas cosas en torno al turismo. El auge del turismo en Medellín ha llevado que tengamos más de 12.200 viviendas turísticas en nuestra ciudad. En barrios y en lugares cotidianos como en el que estamos acá se ha visto la problemática de cómo la convivencia y el turismo están teniendo una mala pasada en las unidades residenciales. El tema de la vivienda turística en la ciudad en zonas como El Poblado, Belén, Laureles, no solo ha generado problemas de convivencia, sino que también ha generado un tema de gentrificación. ¿Qué significa esto? Que los locales, nosotros que vivimos acá, se nos han incrementado los precios y los valores de los arrendamientos. Claro, porque los extranjeros pagan mucho más por estos inmuebles. Y además tenemos un reto muy grande ahora con el POT, en donde podamos definir esas zonas claras de donde podemos tener viviendas turísticas. Necesitamos organizar el turismo de esta ciudad. Este crecimiento tan importante del turismo en la ciudad ha generado nuevos empleos, ha incentivado la generación de inversión y desarrollo, ha diversificado la economía que antes dependía de industrias tradicionales, también genera espacios de integración cultural y social. Nosotros entendemos que hay oportunidades que debemos controlar, que hay amenazas que pueden afectar nuestra industria, pero también hay empresas muy profesionales que tienen la gran responsabilidad de ofrecerle la mejor experiencia a quien nos visita, al turista, sin afectar la tranquilidad y la convivencia de nuestra comunidad. El tema del turismo no lo podemos estigmatizar en Medellín. Nosotros estamos de acuerdo con el turismo y con toda esa economía que ha generado en torno a nuestra ciudad, pero tenemos que poner unas reglas claras para que los ciudadanos, los habitantes de Medellín, no se sientan excluidos con la llegada de los turistas. Es muy importante escuchar a los empresarios, pero también a la comunidad, para que entre todos busquemos esas soluciones que nos permitan convivir a los turistas con los locales en nuestra Medellín. Hay que tener presente que desde el marco de la Ley 675 del 2001, Rey que rige la propiedad horizontal, se debe tener en cuenta el objetivo social de las copropiedades para lo cual fueron construidas. En este caso, la problemática que más tenemos presente en las unidades de uso residencial es precisamente el uso de las rentas cortas para desarrollar actividades económicas. Si bien conocemos que este tipo de dinámicas favorecen y desarrollan económicamente el avance de la ciudad, también hay que tener presente que los estatutos de las mismas copropiedades y los reglamentos establecen unas políticas y unos reglamentos de uso que finalmente terminan afectando la convivencia por la misma dinámica que se tiene con este uso de rentas. Tenemos un ejemplo entonces donde las zonas de uso residencial exclusivamente para vivienda familiar es donde se desarrollan actividades comerciales las cuales irrumpen con la reglamentación que tiene actualmente la ciudad. Como concejal he tomado la decisión de crear una comisión accidental donde están sentados todos los actores frente a esta problemática. La idea es que podamos hacerle seguimiento y que la gente cumpla con la norma para tener vivienda turística en unidades residenciales.